hola que tal van el kpop el día de hoy traemos vídeo reacción a mis queridísimos y estimadísimos ya se habían tardado un poquito porque la canción nos la lanzaron ya hace un par de semanas y ya de hecho no sabía ni para cuándo iban a sacar el vídeo musical pero se viene álbum japonés así que si son coleccionistas de shiny preparen sus carteras porque se viene el desembolse y es el último vídeo donde participó temen antes de entrar al servicio militar entonces también está está no está la verdad es que a mí esta canción me gustó mucho ya está disponible en spotify para quienes no se hayan dado cuenta la presentada la presentaron en su familia pero bueno vamos a ver de qué trata estoy muy emocionado y ya no puedo esperar más estás lista vamos a darle una dos tres qué guapos son todos ellos ay moca espérate ay moca espérate este hombre siempre trae cosas en las cabezas bien padres me gusta mucho la voz de Onyu y aparte siento que Onyu es de estos idols que sabes que es él o sea tiene una voz como muy única ese paso me gusta en rosa en rosa lindo mira le queda muy bien el rosa aquí le queda muy bonito le queda muy bonito duele se te extraña pana mira yo lo deseo le queda muy bonito le queda muy bonito baú la canción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está genial! ¡Está bien chica esta canción! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué linda! ¿Estás llorando? Sí, un poquito. ¡Ay, no llores! Se siente como un regalo esta canción. Está muy bonita. ¡Ay, no llores! ¿Por qué me haces a mí llorar? ¡No llores! Es que sí se le extraña al pana, pero... Se siente como un regalo, o sea, hacia Shaul en general, por parte de Temi. La verdad es que no me imagino últimos meses antes de que entrara al servicio militar la cantidad de trabajo que tuvo Temi filmando, no nada más desde Don't Call Me, sino el álbum de Atlantis y luego preparándose para su concierto en solitario. El concierto con Shiny. El concierto con Shiny, su solo con Advice, este video musical. No, o sea, súper, súper. No sé tampoco hasta qué punto él haya querido hacer todo eso, o sea, como parte de, a lo mejor, el contrato de antes de que te vayas. O sea, no sé hasta qué punto es de la agencia y hasta qué punto es de él, pero sí creo que tuvo meses muy difíciles. Y esta canción está como linda, está relax, está... de estas que te hacen sonreír y moverte así de que la cabecita. Y sí, yo también lo tomo como un respiro que nos dio Temi antes de entrar al servicio. Se te extraña, brother. Y bueno, pues si les gustó nuestra video reacción, ya saben, no olviden dejar aquí su comentario, dejen su like, suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.